¿Qué hubo, Mayer? Buenos días. ¿Qué ha pasado por acá? Bueno, ya le pude conseguir la cita con la gente de campeones. ¿Verdad? Sí. ¿Para qué horas? Para mañana a la tarde. Ah, ok, listo. ¿Y pude hablar con Pedro? Sí. ¿Qué? ¿Qué dijo don Pinocho? Imagínese, que ya había hablado con Natucha y que estaba cuadrando con su manager, representante, ya no sé qué cosas, sus fechas. O sea, me da tanta rabia, Mayer. ¿Cómo puede haber alguien tan mentiroso como Pedro Coral? ¿Hasta dónde piensa llegar? Ay, ¿sabe qué? Yo creo que tenemos que arrinconarlo. ¿Cómo así? ¿Qué piensa hacer? Mayer, tenemos que presionarlo al máximo. La verdad, me quiero dar el lujo de ver a Pedro arrastrado de la vergüenza por mentiroso. ¿Qué hubo, Pedro? Buenas. Uy, doctora Paula, tan bonitas que se ven juntas las hermanitas. ¿Y ese milagro qué pasó o qué? Pues vengo a que me dé el placer de escuchar que ya habló con Natucha. ¿Natucha es que le hice, no? Sí, sí. ¿Pero esto qué fue? Por lo menos déjenme respirar. ¿Cáiganme de una en una? Sí, 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 claro. Pues yo ya le dije a Mayerly. ¿Ah, sí? ¿Y si la pudo conseguir o, como siempre, la llamó y no la consiguió? Yo hablé con ella personalmente. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo vamos a tener el placer de conocerla? ¿Conocerla? Sí, Pedro. Conocer a doña Natalia París para que concretemos lo de la campaña. La campaña. Ay, no. Ay, Pedro, no me diga que así de tragado lo tiene su tal Natucha que cada vez que habla con ella lo deja como en la luna. ¿Al fin qué, hombre? ¿En qué quedaron? ¿Sí concretaron algo sobre la campaña? ¿O como siempre, usted está echando carreta? Doctora, por Dios, no se me ponga a esperar. A ver, doctora, sí. O mejor dicho, no, mejor dicho sí y no. A ver, doctora, le voy a explicar una cosa. Resulta que Natucha es una estrella a nivel nacional e internacional. Ella tiene muchos compromisos. Entonces, pues, si uno quiere negociar algo con ella, no lo negocia directamente con ella, lo negocia con el representante o manager que llaman. Perfecto, perfecto. Por mí no hay ningún problema. Es más, me parece mejor sacar todo esto del plano personal y así hacemos negocio con ella como toca. Sí, claro, claro. El problema es que Natucha, pues, tiene la agenda de este año totalmente copada y la del año entrante, en cambio, también. ¿Ah, sí? Sí, sí, Mayerlicita. Pues, ayer estuve con Natucha y ella apoyada. Ahí en mi canto me decía, Pedrinchi, papito. Ella me dice, Pedrinchi, papito. Yo ya estoy muy cansada porque estoy de un lado para el otro. No tengo tiempo para ti, me decía. Para ti, o sea, para mí. No tengo tiempo para estar con mi chinita linda. Es que Natucha tiene una chinita. Ustedes no se imaginan la belleza de niña que es. Me dice papá. Ay, no, ay, no, Pedro, ya. Ya, ya, ya. De verdad, deje de hablar tanta paja, sí, por favor. Lo único que usted ha hecho desde que pensamos hablar del tema de Natalia París y de la campaña es echar y echar carreta. Pero, ¿cuál Natalia París? ¿Cuál Natalia París? Usted ni siquiera la conoce, Pedro. Por favor, deje de hablar tanta carreta. Bájese de esa nube y deje de aparentar quien no es. Hágame el favor y madure. Ya es hora de que madure. Sí, 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 madure, Pedro. Y reconozca que está siendo un oso polar, ya. Usted ni siquiera la conoce. Usted nunca ha hablado con ella en su vida. Pierda una, chivino, por favor. Virgen Santísima, ahora sí fue. Tocó perder esta guerra y rendir las armas, pero con dignidad, mi Montpirri. Pa' atrás ni pa' tomar impulso. ¿Qué? Ay, no, ¿se embobó otra vez o qué? No, no, para nada. Eh, qué cosa tan brava. De verdad, usted esa cosa más que no había fea, ¿no? Qué cosa tan berraca. Está bien. Les voy a decir la verdad. Ajá, ajá. Resulta que... Tim, Marín, Bedó, Pingüé. Por fin. Presidencia de Freire, ¿a la orden? Pedro. Gracias, papá Dios. Yo sabía que su merced lindo no me podía dejar solo en semejante descuerada para que me iban a pegar esas dos mujeres. Aló, Pedro, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Cómo estás, preciosa? Pues ahí. Es que me quedé pensando en la pelea que tuvimos el otro día y me parece, pues, que fui un poquito exagerada. Qué coincidencia. Es que yo también estaba pensando en ti. ¿En serio? Ay, no, Pedro, tú sí eres un divino. Mucho noble. No, y es que yo hasta insulté a tu abuelita y todo. Qué horror. Pero es que tú también me tienes que entender. Yo estaba toda ilusionada que nos íbamos a ver esa noche con todo listo y tú llamas y me cancelas. No, es que no debí ni llamarte. No, no, no. Qué coincidencia de la vida. Fíjate que... Que de verdad yo también ahoritica, hace poquito, estaba pensando en llamarte. ¿En serio? ¿Y eso para qué? No, a ver, Pedro Coral, si es para otra cita conmigo, de una vez te advierto que no me la puedes cancelar ni nada de excusas. De verdad. Claro, claro que sí, yo te cumplo la cita. Y aprovecho, pues, para acordarte que tú y yo tenemos que hablar de lo que te comenté el otro día. ¿Sí te acuerdas? ¿Qué cosa? ¿Lo de la presidencia de Freidel? Exactamente. Es que nosotros aquí en esta empresa, de verdad, nos morimos por trabajar contigo. No, pues, tú sabes que yo también encantada. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Yo pienso que lo que hay que hacer es que tú hables con la doctora Paula y ya. El resto sale para pintura, ¿sí o para qué? No, eso sí no lo puedo creer. ¿Paula Dávila quiere hablar conmigo? ¿Y no puso ningún problema? No, 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 ninguno, ninguno. Ella se muere por hablar contigo. Es más, ¿tú puedes mañana? Pues, a mí me parece perfecto. Doctora Paula, ¿su merced puede mañana? Sí, sí, por ahí a las dos de la tarde. Que sí, que a las dos de la tarde. No puedes, tienes algún problema con tu agenda. Ay, Pedro, tú sí que eres. Devolviéndome las que te he dicho, ¿no? No, Pedrito, no se me cruza con nada. A las dos de la tarde está perfecto. Bueno, entonces, así quedamos, muñeca. Bueno, y que me sigas pensando, porque yo también voy a estar en las mismas. Chao, chao, belleza. Adiós, adiós, pues. Chao, un besito. Matucha. Bueno, ya todo se ha servido. Mañana a las dos de la tarde. ¿Contenta las damas? ¿Esa era Natalia? Sí, claro, la misma que viste calza. ¿Natalia París? Doctora Paula, a su merced linda se le rayó el disco. Me llamó para decirme que para negociar con ella no había necesidad de representantes ni nada de sus perendengues. ¿Ah, sí, de verdad? Sí, sí, claro. ¿Por qué dudar? Ya todo quedó acordado. Mañana ella viene a las dos para hablar con su merced. Pedro, o sea que doña Natalia París va a aceptar hacer la campaña con nosotros. Mayerlicita, mi vida. ¿Cuántas veces le tengo que decir a su merced linda que Natucha conmigo no conoce el significado de la palabra? No. No, pues claro, imagínese con semejante palancazo. Porque es que antes no la conseguíamos ni por las curvas, ¿cierto? ¿Y ahora prácticamente es ella la que nos está pidiendo el trabajo? Sí, 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 doctora Paula. Esa es la ventaja de pertenecer a la crema innata de este país. Al yeses, a la rosca que llaman, ¿sí me entienden? Uno lo consigue todo. Bueno, ahora que ya está todo listo, me hacen el favor y se me salen de la oficina porque es que yo tengo una cantidad de trabajo. Mayerlicita, ¿me llama el René Cibiris? ¿Sí está gentil? Vayan a ver, vayan a ver. ¡Gol! No, ¿cuál gol? ¿Cuál gol, Montpirri? Si no ha pasado ni tres segundos ya esta vaina, ya sabes, autogol. Ahora, ¿cómo hago para levantarme a Natucha para mañana mismo? ¿Usted qué hizo, Coral? ¿Usted qué hizo? ¡Gol!